Tres personas, entre estas una menor, resultaron lesionadas tras un atentado sicarial en la noche de este sábado en el barrio Albernia de Tuluá. Este hecho se presentó sobre las 9.30 de la noche a las afueras de una vivienda ubicada en la carrera 34 con calle 21 del barrio Albernia. Las víctimas de este atentado fueron tres personas de 19, 22 y 3 años de edad, quienes fueron trasladados hasta un centro asistencial de la ciudad, pero luego fueron remitidos a centros asistenciales de la capital vallecaucana por razones de seguridad.